Ya San Carlos tiene lo mejor en pizza y es pizza los amigos, diagonal a la escuela Juan Chávez Rojas o 50 metros sur de las oficinas centrales de Coplesca. La mayor variedad en pizzas, la mayor variedad en combos, los mejores precios, el más delicioso sabor en pizza. Ya está en San Carlos, diagonal a la escuela Juan Chávez Rojas o 50 metros sur de las oficinas centrales de Coplesca. Llame ya y pida su pizza al 2460-6700. Somos pizza los amigos.